¡Ven a prender! ¡Está bien, está bien! ¡Ven a este de acá! ¡Pedó vuelta a lo mismo! ¡Dame la llave de la moto! ¡Dame la llave! ¡Dame la llave! ¡No va! Y le di con esto Fui bueno, me volví a lado con esto Pero no quise, capaz que después no me prenda la moto Si yo le doy de acá, él va a hacer eso Lo cual me permite a mí trabajar ¿Bien? Y yo voy a trabajar desde acá Yo todavía estoy trabajando desde acá para poder trabajar el asunto ¡Está bien, está bien! ¡Él ataca! ¡Toma! Y de ahí me lo voy a estudiar abajo Cuando él ataca... ¡No sé! ¡No es eso! Lo que me quiera concentrar en no girar la cara ¡No! ¡Es un seque! ¡Es un seque! ¡Ya sé lo que viene! ¡Tien segundos! ¡Tien segundos! Entonces, cuando estoy acá ¡Esto! Y ahí sí lo tengo Yo estoy acá ¡Para! ¡Para un poco! ¡Para un poco! ¡Te voy a esperar! ¡Muy bien, chef! ¡Muy bien!